Los Jedi reunieron un gran ejército. Mi maestro jamás permitirá que la república nos traicione así. Buen diversidad. Me llevaré los diseños a Corsair. Estarán mucho más seguros. Si Tunku escapa, más sistemas a su causa aunará. ¡Miren allí! ¡Es Tunku! ¡Ah! ¡Ajá! ¡No puedo abandonarla! No dejes que tus sentimientos se interfongan en el camino. ¡Sigamos el Speeder!